¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy Anel Trispón, estudiante de ingeniería en diseño industrial de desarrollo de productos y bueno, estoy ya ahora mismo que terminamos la carrera que ya no mantengo en TJD y soy adquisitado por la impresión 3D y una de las cosas que he visto que tiene también problemas de impresión 3D son los residuos que generan partiendo de la base de que el material que se usa normalmente es que este PLA es biodegradable y no proviene de combustibles fósiles sino de trigo eso es una de las cosas buenas que la materia prima no proviene de combustibles fósiles y que se degrada más fácilmente que otro tipo de clases pero aún así hay unos residuos y esos residuos se pueden aprovechar para otras cosas en primer lugar en primer lugar obtenemos el material de los files de impresión que como vienen afuera son piezas que no nos sirven para nada y que oye, no vamos a tirar por ejemplo soporte de piezas también por ejemplo, eso si nosotros vamos a imprimir un muñeco que tiene un brazo así no podemos imprimirlo en el aire porque el plástico pues de eso se caería por lo cual tenemos que poner unas piezas unos pilares en este caso son los soportes y que eso ire retirándolo para que nuestra pieza quede limpia todas esas piezas se pintura y se consigue una una especie de material así como bueno, lo tenemos por aquí que se tienen pasando el moral se quitan como alicates y se quedan así que pasa que si lo queremos agrochar habrá que pintura igual que se hace en los procesos de inyección que se utilizan los trozos de plástico pequeñitos para calentar y meter en un muñeco hay varias maneras de triturar este plástico he estado investigando y hay gente que lo hace con trituraderas de papel que son más caras se les hacen unas modificaciones para que las cuchillas estén un poquito más separadas igual que las piezas más grandes batidoras también he visto aunque en estas tienes que tener cuidado si te pasas de revolución se calienta la máquina de la máquina de la máquina de la máquina de la máquina molinillos de café tanto eléctricos como manuales en este caso como les dije unos manuales para impedir eso sobre todo pasarme de frenada y gastarme no se cuantos euros en un molinillo eléctrico para se aprovecharlo y por eso lo intentamos ehh 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 y luego también una de las cosas que he vivido oye pues se puede intentar también probar con una picadora de carne ehh meter el filamento y trituras y sale alguno aunque tiene muchos ratazos también pero bueno saca, se limita un poco y de ahí tiene ahí tiene el material aléctrico ehh cuando quiere ehh aprovechar el material lo que debe ser es fundirlo y meterlo en un molde ehh el principio que se suele usar en la industria suele ser ehh la extrusión de de plástico que ehh el material viene en un ferre que se llama que es el plástico en grama ehh se calienta se mete por un atolo se calienta y se hace pasar por un tornillo sin fin que lo va calentando y le va metiendo la presión en un molde en este caso nuestros moldes son ehh un octavo en este caso es ehh una boquilla redonda que saca un filamento de 1,65 milímetros que es lo que usa la impresora para definir que son los roles que hay más afuera ehh 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 muchas de las máquinas de estas que se venden ellas son mascaras que incluso con un impresora te he estado mirando y esta estaba mirando y esta estaba mirando ayer en el desprejera con 322 reulis y esta es en 67 te sale muy rentable y comprarte el filamento porque a no ser que vayas a hacer una producción muy dinable no te va a caer todo esto es para convertir este material que sobra en filamento nuevo para aprovechar la enrecesión ehh ehh y luego están otro tipo de máquina que directamente este pele estos restos se mezclan con pele que te viene ya hecho e industrial y se meten en el propio extrusor ehh pones aquí las piezas que serian los trocitos blancos que son peles que tu compras y los trocitos de colores son las piezas que tu has aplicado que pasa con esto que llevan mucho atascos de la máquina y demás y mas o menos el porcentaje que he visto que se puede utilizar de material aprovechable y peles nuevo creo que es 70% de peles nuevo y 30% de material reciclado se puede aprovechar si pero el porcentaje pues es mas complicado así que dije que puedo hacer yo que a lo mejor no sea necesariamente volverlo a imprimir sino utilizar ese material para otras cosas y uno de los de los proyectos en los que estoy es hacer en este caso llaveros con moldes de bombones con estas piezas de peles ya estos peces ya triturados que quedan los finitos y se meten en moldes de bombones que se usan en en cocina lo único de estos es que tenemos que tener en cuenta que sean aptos para poner en en el ohm que alcance en temperaturas por encima de la difusión del glase en este caso el plástico con el primimum está a 200 grados 205 grados pero ya a menos de temperatura 160 170 ya empieza a deformarse por lo cual si nuestro molde alcanza o sea a vueltas temperaturas de 230 pues podemos fundirlo perfectamente y nada el proceso es utilizar o piezas que han salido mal o mezclarlo con restos de de soporte y demás pinturarlos bien meterlos en los moldes y conseguir estas piezas a estas piezas se les agarra una mujer se les mete un tornillo con o sea se les mete un alcalante y hace alcalante una paleta en el anillo y ya tiene el llame es una manera que se me ha ocurrido de poder aprovechar ese filamento que sobra aunque también se me ha ocurrido en posavasos y bueno depende del molde depende de la máquina que tengas y tal puede hacer unas cosas como el no también hay otras maneras que por ejemplo una de las extrusoras que tenemos en aquí en el ESO en los talleres en el trabajo que lo que se destruye en polipropileno por ejemplo una de las prácticas que tuvimos en la asignatura de procesos era con un molde de aluminio pues injectarle plástico presión y conseguir eso se podría hacer lo mismo en vez de polipropileno utilizar el resto de los gastos de extracción y bueno no se si tienen alguna duda pero bueno eso es uno de los proyectos que que debo yo si buscas por internet hay muchas maneras de aprovecharlo también hay gente que coge el plástico de las botellas de agua lo cortan en láminas esas láminas convierten en filamento y ese filamento se usa para imprimir acá te vas a poner también y llegas a reciclar prácticamente 100% o del material que uso yo si osea lo que eso si es que te es llevarte el trabajito de triturarte que es lo que suele ser llevarte es laborioso y si lo vas a hacer en tu casa bien si lo vas a hacer en las escalas pues ya necesitarías una trituradora más grande una máquina que te permita triturar más cantidad de material en menos tiempo entonces el proceso que sigo yo pone las piezas aquí nos acercamos bien la verdad pero tenemos un problema no 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 y vamos consiguiendo este material. Mucho del material que se tritura también se queda aquí, por eso después hay que abrirlo. Y después imprimir esta serie de filtros para separar un poco en función del tamaño que tengan los restos. Y el que quede abajo será el más pequeño que será que se utilice para ponerlo mal. ¿Será el utilizaje? Yo lo traía, me compré una batidora para eso, y yo lo quiero hacer también con eso, a ver qué tal. Y la iba a traer, pero como no he hecho ninguna prueba, pues no la iba a traer. La compré por molas dos, y yo no le voy a traer mucho dinero. Lo malo es que, como le de mucha velocidad, se funda el material, y el mercado de los niños. Y eso con lo que te queda abajo, pues ya eso es el material que usas para... Te voy a dar mucho tiempo, puedes abrir el acero y nada. Pero si esto se va a hacer a gran escala, esto se va a hacer una estructuradora industrial o cosas así. ¿Puedes usar el material con agua, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Ayudar para morrer en el material? ¿Podrías usar agua? Sí, habría, creo que sí lo... ¿Es para conseguir una pasta? No, para conseguir que se muera mejor con la batidora, y luego lo deja secar. Sí, es una... Es un plástico, ¿no? Sí, sí. Es un plástico, ¿no? Sí, sí. Lo único, bueno, de cara a imprimir, sí que es verdad que el filamento con humedad y tal, pero como no va a ser impreso, sino que va a ser hormeral derretido, pues no debería ser problema. ¿Y algo que hay con resina también? Sí, de hecho hay un proyecto también, que había gente que aprovechaba esto, para meterlo en la resina, esas resinas lo metían en un molde, y ahí conseguían las piezas también. Y ahí... No sé, no, no... No hay nada, no, no. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu...? Bueno, imagino que ya... Bueno... Dijiste, es verdad, que no tenía máquina para crear filamentos, ¿no? Mmm. Vale. Hay muchas, pero son más caras. Y son más caras, incluso, con un impresor. Pero no... Vale. Ese es el problema que le he visto, pero oye, si... Y vas a... Sabes, si tienes dinero de lo que le gastas en una máquina para... Sí. Con una torpa y tal, con una extrusora, y que te consiga el filamento, pues... Mi duda va más en el sentido de... ¿Cómo ocurriría si mezcláramos, eh... Distintos materiales, como el PLA, el PLG, que si ese filamento tendría algún uso... Eh... Aplicado, digamos, a... A la impresión 3D. Sí, pero... Tendría más complicaciones a la hora de... Destruirlo, y de sacarlo por el... Sí. Por la bonilla, porque como son distintos materiales, tienen distintas temperaturas de fusión. Eh... Lo he probado, de todas maneras. En todo caso, eso tendríamos que mezclar, para ese filamento, material del mismo tipo. Claro, de misma temperatura de impresión. También es verdad que no todas tienen la misma viscosidad y todo eso. Y a lo mejor te podría dar problemas, pero... Oye, ¿puedo interpretarlo? Sí. ¿Se puede interpretar? Muchas gracias. Gracias. Gracias.